Caramelo, me diste envidia con la cena de ayer Uff, es que ayer fui a cenar a un japonés, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Y la verdad es que la comida estaba muy rica Era un buffet libre que hay aquí en Badajoz Se llama Tokio... No, Japón Tokio, ¿vale? De hecho, había un suscriptor que nada más entró y me dijo ¡Caramelo! Digo, ¿qué pasa? Digo, ¡Caramelo! Digo, vamos, ¿eh? Toco a la vista de la foto de mi muchacho En plan, sí, en el serio del alma Estaba yo tranquilamente entrando A ver si me... A ver, enemigo Para eso flota sobre el lago Un ser silencioso empuña el trueno Un puente móvil para cruzar, no sé dónde Sí, yo pensaba que era el Japón Shop, tío Bueno, pensaba no Es que tengo ganas de pedir al Japón Shop ¿Vale? Que es una tienda así online donde... De eso, de comida así... A sed de que tal Y nada, hice una foto al principio Puse... Estabas aquí en el Japón Shop cenando Y luego me dijo que... Caramelo Que se llama Japón Tokio Pero es verdad, tío Si ya puedes ver lo de yo tienda online Y eso Fui a entrar al esto Pagar y tal Y me voy a sentar Me estaba guiando el hombre Me salta un muchacho ¡Caramelo! Digo ¿Qué pasa, hombre? Me asustó, tío ¡Para voce! ¡Caramelo! Tranquilo, tranquilo Bueno, entonces estaba... Estaba con una parejilla A ver... Esto va a ser por el otro lado A ver... Sí, es para allí ¡Vamos para allá! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Te tienes Japón en el nombre Entendemos, claro, tío Yo pensaba... Yo pensaba... Yo pensaba... Japón Shop y me quedé tan pancho Pero eso, me comí un montón de cosas Yo es que en los bufés me me jarto O sea, a mí sí que me renta Por ejemplo, fui con Kirsa Pero a Kirsa no le renta ir Porque creo que son 12 euros Bueno, sí, fueron 23,90 creo que fueron Sí, 23 euros Prácticamente eso 12 euros por persona Que no te renta para nada, ¿sabes? A ver que voy a la derecha Ahí ya no le renta Porque comen muy poco O sea... Vamos, os estoy enseñando los platos, ¿vale? Que me comí y tal Y, en fin Cada vez que vaya así a comer y eso A algún sitio Os voy mostrando lo que voy comiendo, ¿vale? Para daros un poco en vídeo Y para que veáis que yo como una bestilidad Como bastante Aunque ahí te digo que no comí demasiado, ¿vale? Porque eso No tenía demasiado hombro, también te digo Ahora... Ahora sí Ah... Este me suena ¿Ves? Ahora sí que he visto Que el día que no está encendido todo el rato, ¿vale? Mira, este sí que me suena haberlo hecho, ¿eh? Este monstruo sí que me acuerdo De haberlo hecho hace 10, 15 años Dice... Sí, está buena la cena Lo que cuenta es el precio Ah, no, es lo que cuenta Dice, lo malo es el precio Sí, a ver, ya Sí, era carillo Pero yo por lo menos lo disfruto La verdad A mí los bufes y tal Me gustan bastante De hecho, prefiero esto Cuando, por ejemplo Si voy con alguna Alguna fiesta De lo que sea O... Yo qué sé Cualquier Cumpleaños Cualquier cosina así Me gusta... Es para la derecha, ¿verdad? Sí Creo que sí que es por aquí Me gusta más un bufes que otra cosa Porque igual te vas a llevar a otro lado Que yo qué sé Es como que todo más Por aquí No, ni de coña No, no por aquí No, no por aquí Otra, va así por aquí Dentro, no me jodas Tío, esto es un puto coñazo Es que eso Prefiero un bufes a otra cosilla ¿Sabes? Por si acaso Porque en un bufes Puedes encontrar prácticamente todo ¿Sabes? ¿Será por aquí? Es que no creo que sea por aquí Y eso, en los bufes Pues, coño Cada uno va a su bola Come lo que le gusta No te hay que preguntar Si... Oye, ¿no te gusta el...? Bueno, pues te comes otra cosa ¿Sabes? Otra es por aquí No creo que sea, ¿no? No creo Encima, aquí no hay iluminación A ver, aquí no dice nada, ¿no? No Dice, no, se queda un puente móvil Nos ha dicho antes, ¿vale? A ver, aquí se iluso algo Es por allí, tío Es por allí atrás La madre me parió Qué pereza, tío Entonces no puedo salir de aquí Me tengo que ir otra vez para atrás Coñazo, ¿no? Sí, otra vez me he confundido Pues nada, otra vez me voy a matar Porque Para salir de aquí Si paso Me mato otra vez Hasta luego, amigo Hasta luego Me voy de la vida Gracias, carac Vale, te la voy a castaño De... De esto Que te señale tan mal, tío ¿Qué te parece el sushi Que dijiste que no te había Hacido muchas gracias? Es que fíjate A mí el sushi no me... No sé El sushi no me gusta demasiado Pero porque no me gusta El arroz pastoso No sé Siempre que lo he comido Que ahí por lo visto El sushi está bastante bueno Pues dije A ver Yo lo probé en otros buffets ¿Vale? Porque yo no voy a pedir Una ración de sushi O lo que sea Como se llame tal y cual Porque no me lo voy a comer No me va a gustar O sea, comer sí que me lo como Pero no me gusta ¿Vale? Digo, vale A ver La primera vez que fui a este sitio Digo, vale Se supone que esto está especializado En... En sushi Y además así, ¿vale? Está especializado en sushi Porque la carta Si son ciento y algo de plato La... Bueno No la mitad Pero gran parte Es de sushi, ¿vale? Entonces digo, vale Pues lo probé aquí Lo probé y dije Es que no sé Ayer me comí ese salmón Y es que no sé Me tiene un... No sé Súper extraño Dice Vi tu tweet De la persona Que lo que dijo Del Señor de los Anillos Y yo como What the fuck Sí, era súper estúpido, tío Ahí no sé Es muy estúpido Vale, pues tenemos que pasar Por aquí abajo, ¿no? No sé Fíjate Esta mañana Veo un tweet Que por cierto Lo dije en el... En el vídeo de hoy Vi un tweet De una persona Que decía Que el Señor de los Anillos Era una... Era una película Eh... Bueno, la saga de Señor de los Anillos Era una película racista Y... Y machista En plan ¿Qué dices? Súper estúpido, tío Súper estúpido Y empezó a dar unos argumentos Súper... No sé Sin sentidos, tío O sea Es un ridículo No sé, tío No sé No sé Es muy extraño Pero eso La verdad es que El tema del sushi Pues no me gusta Pero por ejemplo Me comí esos de sushi A ver Me los comí los dos Y al final Pues bueno Si digo verdad Igual ahora me comería algunos Pero porque tengo un hambre Que te cagas Pero no es algo Que me encantaría comerlo ¿Sabes? Entonces tú eres racista Tal cual Cars es Machista La mayoría son Coches hombres ¿Sabes? No sé Es ridículo No, lo peor que era periodista La muchacha esta Una muchacha que era periodista Y no sé qué Digo Madre mía Dan las carreras De periodismo En el roadplay de GTA Tú Madre mía Vale, pero aquí no puedo Tiene que ser para la izquierda Supongo Voy a mirar el mapita A ver si puedo ir por aquí Es ridículo, eh Vale, por aquí No, es que era muy Muy sin sentido, tío Era muy sin sentido En plan, tío Me estás diciendo que Señor de los anillos Es Machista Cuando literalmente En la época en la que estaba Cualquier cosa que se hiciera Era Y podía haberlo sido Y podía haber sido machista Porque, coño Esa obra La obra del Tolkien De Señor de los anillos Y todo esto Fue escrita hace 50 años En aquella época O sea, canerita, ¿sabes? Pero es que encima Ni lo era ¿Sabes? Porque encima Las mayores cosas Que han hecho En este caso En Señor de los anillos Casi todas fueron hechas Por mujeres ¿Vale? Miras a Galadriel Miras a Eowen ¿Vale? Que en este caso Es quien mata al rey brujo En esa escena En plan, ¿en qué dice El rey brujo? Dice Ningún hombre puede matarme Se quita el casco Y dice No soy ningún hombre Y lo mata Y además Tú ves esa escena Y no notas que es una escena Que han introducido ahí a la fuerza Como muchas otras películas Porque yo he visto Un montón de películas ¿Vale? Por ejemplo Y esto, a ver Esto puede sentar bien y mal Pero mira La escena esta de Creo que fue de los Vengadores Esta escena en la que vienen Todas las mujeres juntas Y tal Es en plan ¿Sabes? Es en plan Hostia Lo han querido meter por la fuerza ¿Sabes? Que en plan ¿A qué viene todo eso? No tiene ningún sentido De hecho Yo cuando vi en el cine Miraba así a la persona que tenía al lado En plan dije ¿Qué cojones, tío? O sea, fue como en plan Vamos a meterlo aquí A ver si Viva el feminismo A ver Yo estoy a favor Totalmente del feminismo Pero hostia Una cosa es esa Y otra cosa es que No sé Que quieras meter a la fuerza A cosas, ¿sabes? En Avengers Sí, sí Creo que eran esas Vale, es aquí, ¿verdad? Sí No sé Es un muero La verdad Igual que No sé Que quieran meter cosas Sin tener sentido Pues no ¿Sabes? Es como si dices Por ejemplo Que Doctor Dolittle Es racista Porque solo hay negros Y no hay ningún blanco Tal cual Porque de hecho He visto un comentario Que era así En plan Diciendo eso En plan irónico Dice Claro Y la película de Doctor Dolittle Es racista Porque solo hay negros Y hay un blanco Y hace chistos malos Que es racista No, tío No sé Es que es absurdo ¿Sabes? La de los cazafantasmas La película de cazafantasmas Fue un completo fracaso ¿Por qué? Porque Basaron literalmente Una película Que fue hecha Por cuatro hombres En su momento ¿Vale? Y queda igual O sea Es que como si hubiera sido por mujeres Pero lo que no puedes hacer Es que en una era En la que el feminismo Está en auge Para que Bueno Para tener Recaudación con esa película Venga Vamos a hacer cazafantasmas Exactamente igual Pero en vez de ser cuatro hombres Va a ser cuatro mujeres ¿Por qué? No tiene ningún sentido No tiene nada O sea Que hay de nuevo Nada Que sean mujeres ¿Y qué? No tiene sentido Es cierto Eso lo he visto hoy Minifiti Lo he visto por Missandi Dice Bueno Pues igual que en HBO Han tenido que quitar La película De lo que el viento Se llevó Por ser racista Y es una peli de 1939 Sí, sí Una peli súper antigua Y además una peli súper bonita Y la quitan por racismo Es que en plan No tiene ningún sentido Es ridículo No sé No lo sé No lo sé La verdad es que no lo sé La verdad No lo sé Muy ridículo De hecho Cuando me puse a intentar verla Dije Es que Digo Va a ser patética la película O sea Solo por este contexto En el que han querido hacerlo De meterlo aquí Porque sí En plan ¿Sabes? No sé Dice Es verdad Lo he visto en la Tena 3 Dicen que la volverán a poner O qué sé yo No sé Yo sé que la han quitado Porque me lo he visto por Mira, qué tapas Lo he visto por Miss Andy Y he visto eso En plan Dice Qué ridículo Dice que Me estaba viendo la película De la que el viento se llevó tal y cual Y dice Cuando me he dado cuenta La han quitado Por racismo En plan Una película de hace 80 años, tío Creo que tiene O sea, es muy ridículo De hecho, yo me acuerdo que Bueno, lo que el viento se llevó No sé si es una película de dibujo O es esa la película de sí No me acuerdo Pero bueno En fin Vamos a llegar con esto Son temas, tío Tan absurdos ¿Podría pasar por aquí? Yo creo que sí, ¿no? No, ¿para quién de coña tú? Vale, vamos a encontrar Por aquí la entrada Cabrito Agro Dice que es un puente móvil Un puente... Pues es un puente Bueno, vete Obre caballo Dice Al final Con este ritmo Van a tener que quitar Todas las películas series Y hacer unas nuevas Pero con todas las mierdas nuevas Para que la adapten A todos los grupos Sí, no, no Es ridículo Vale, es por aquí en principio ¿No? Sí Ok Vale, pues en principio Vale Según... Bueno, esto nos ha puesto aquí Para que no pasemos con el caballo Tampoco me lo iba a llevar No voy a engañarte La verdad Bueno, ponen eso ahí Vale Este sí que me acuerdo Este creo que sí que lo recuerdo Este coloso Está bastante guay El templo donde está Todo gigante y tal La verdad ¿Quién construyó todo esto? No se sabe Tampoco te voy a decir Supongo Así que F Ahí va Que se bugea Se bugeó Vamos, mijito Que tú puedes Eso Silva, silva No sé si llegará aquí el caballo No creo, ¿no? Vaya Vaya zona de De coloso, ¿no? Tal cual Bueno, es que aquí no va a pelear Pero descarado, ¿no? A ver, es aquí, ¿no? A ver si voy a estar aquí andando Esto no es Sí o poco que sí Vamos a suponer que sí Hola ¿Vas a aparecer ya O cuando llegue al final? Gracias Pues no Parece que no Tenemos que ir para adelante Pues no Era una clara zona de pelea Pero pues Pues no way Yo creo que es por aquí, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro Pero diré que sí Vaya, perdí Pues ¿a qué no es por aquí? ¿A qué me he confundido otra vez? No me jodas Me he confundido ¿Tengo que subir ahí arriba o algo? No me jodas Me he confundido otra vez Pues nada Otra me he confundido Madre mía Pues nada Intentar buscar por aquí La entrada ¿Es por aquí? Vale, sigue siendo por allí Claro, es que buscan la mala onda Es eso En plan Yo sé cuando la gente Haciendo X preguntas Sea lo que van, ¿sabes? No puede ser por ahí, ¿no? Vale, es aquí Según esto es aquí Pero es que no tiene ningún sentido What the fuck Me he venido cosi de vueltas ¿Me vuelves a pollito? Ojalá hule de pollito Qué hambre me ha entrado Uf, qué recote A ver, ¿y si es para qué bajo? ¿Crees que me mato? A ver Vale, según esto Es Por Joder Vaya y mira el caballo, tío O sea, es como que No tiene libertad completa ¿Sabes? Es abajo Sí, es allí abajo Ah, no Es allí Ay, Dios mío Otra vez allí No, por favor Otra vez vamos a tener que volver aquí En serio Tírate que el colo se le coge Ojalá Hostia Y encima el caballo negro también Madre mía Vaya juego más racista Joder, son negros Caballo negro Ahí va Sí, es por aquí Es por el lugar este Que nos hemos tirado antes Pero parece ser que Antes no era Y ahora parece ser que sí Bueno, tenemos que pasar por el puente Que tenemos aquí de izquierda Vale, por aquí Es de frente, ¿verdad? Sí, por allí Vale, hemos descubierto Que no es detrás, ¿vale? Más que nada Porque viene a donde venimos Y es toda montaña Una castaña, de hecho Eres mulato, Willy No sabía No sabía, mijito ¿Dónde eres? No sabía que fuera mulato Vale, aquí el caballo no corre No me voy a quitar el caballo, ¿vale? Vamos a seguir para adelante Vale, aquí no hay luz Pues porque así No hay luz Y no puedo seguir mi estela Cádiz, ya, pero me refiero A ver, si eres mulato Según tú Tendrás que tener raíces ¿No? Dicen, no, es que soy muy moreno Coño, me trae diferente De que soy japonés ¿Sabes? Problancura, ¿vale? Digo, de japonés A ver Venga, vete a cagar Otra vez, peguen allá, hombre Vete a cagar Tú, madre mía Otra vez por allí ¿Cómo voy a ser por allí? Pero si no hay nada Que no llego Un puente móvil ¿Cuál mierda es el maldito puente móvil? ¿Por qué utilizas castaña Como para definirte algo malo? Porque es femenino ¡Machista, misógino! ¡Cacaculo! Hay un puente ¿Dónde hay el puente? ¿Dónde? ¿Dónde está el puente? Explícamele Ah, vale Pues eso ya lo ha casado Vale, Willy, Willy Perfecto Mi padre es España Perdón, mi madre es España Y mi padre, ni idea A la izquierda ¿Por aquí a la izquierda? ¿Seguro? No te da pinta, ¿eh? Vale, una gran cascada Estamos viendo para aquí O escuchando el mejor dicho Esto va a curar mi vida La cual No sé muy bien para qué sirve Si siempre tengo la vida al tope Vale, pues ahora sí que sí Vale, tenemos que subir por aquí Perfecto No, vale, pues tiramos directamente ¿Qué haces, coño? ¿Sube? No, es tonto El chaval es tonto Es tonto Vale, pues nada Subimos Ahí va, apriete Que el mismo me tiro, ¿eh? ¿No puedo subir entonces para arriba? ¿O puedo pasar directamente Por aquí, a ver? Venga, a ver Ah, pues paso por aquí Ya está Ahí va, pasa que soy de mucha corriente También te digo A ver Yo pensaba que tenemos que pasar por allí Yo recuerdo que había que pasar por allí ¿No? Bueno, que sí, a ver Yo creo que sí, ¿eh? Tengo que poner aquí unos arbustos Para que no veáis que me mate Qué cabrones, ¿eh? Dice, ¿estás asumiendo el género del mapa? No, no Faltaría más Pues no sé Hace 10, 15 años Recordaría O hubiese recordado que era por aquí Pero no Será por ahí y ya está A ver la corriente ¿Me lleva? No, la verdad que no No me lleva la corriente Vaya mierda Pensaba que sí De hecho, me está tirando para la izquierda Ahora sí Madre mía, ahora sí Me cago a la puta Vale, vale, ahora sí ¡Salta, pequeño mustio! ¡Hueva! No, pero sube Se me ahoga Se me ahoga el niño Se me ahoga el niño Es tonto La verdad es que es tontísimo Es tonto Ha saltado aquí Y salta para abajo ¿Cómo se salta para abajo? ¡Oh! ¡Qué demonios, tío! ¡Qué demonios! ¡Ah, mira! ¡Ah, que esto es un punto de control! Lo joder, me ahoga de entrenar Tú, pensaba que era para la vida Acabo de tener un punto de control ¿Sabéis? Me voy a pasar ya el juego Y ya Así que no te explican nada, tío No, te digo en serio El tío ha saltado para abajo, ¿eh? Que no va en coña ¡Vamos, mijo! ¡Vamos! Mira, con los pedazos de saltos que pega Y no es capaz de llegar ahí arriba No uséis, la verdad Y hasta luego otra vez ¡Jaqueado! Este hombre es tonto, la verdad No me lo creo Vale, sí, sí ¿Me puedo morir? Vale, sí, gracias ¡Jaqueado! ¡Ay, Dios mío, tío! Espera, eso es ilegal ¿He muerto? Ah, sí, digo ¡No! No, 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 no Vamos a sacar la lía Intentado, gracias ¡Joder! Pensaba que no podía Que no me podía saltar, tú Vamos a hacer una cosa Ah, no Iba a saltar con el caballo para allá Pero no, porque me mato, seguro Vamos, amiguito ¡Vamos! ¡Que tú puedes! Espera, es que le doy Para que se vaya para la derecha Salta para abajo Y me muero A ver, lo que puedo hacer Que supongo que... Sí, yo creo que tiene Toda la lógica del mundo, la verdad Yo diría Vamos a ver si esto funciona, ¿vale? Si yo fuera Esta persona ¿Vale? O si esto fuera real Yo lo que haría sería Tirarme por el sitio más alejado Porque así la corriente No es tan fuerte, ¿vale? Entonces lo que hago es Me da hasta allí ¿Vale? Ya está Ahora, no sé la lógica del juego Si te digo, ¿verdad? ¿Vale? Así me paso por... Por... Todo esto por alto ¿Tendrá este juego esta lógica? No lo sé, la verdad Somos una persona que mata colosos Porque sí No tiene mucho sentido Porque le hace caso A unas voces que escucha en su cabeza ¿Vale? Para salvar a una persona Que está muerta Así que... ¿Y ahora cómo se va a ir arriba? Yo creo que no, sí, ¿eh? No, yo, o sea No creo que sea así Imagina porque no hay... ¿Se queda quieto? Sí, se queda quieto A ver Es que yo juraría Que era por ahí arriba, ¿eh? No sé por qué Es que no tiene sentido También te digo, ¿eh? O sea, me voy a poner por aquí Pero... Voy a morir ¿Dónde me lleva? ¿Quiere a la derecha y izquierda a la derecha? Vale, en medio, vale ¿Cómo demonios? Paso yo ahora para allá ¡Agro! Ven aquí, hombre Porque por allí no sube Es que tiene mucha lógica De que sí que pueda ser por allí ¿Eh? A ver ¿What? Según esto es por allí Entonces, ¿para qué hemos venido por aquí? ¿Somos imbéciles o qué? A ver ¿Me puedo tirar para allá? ¡Salta, mijo! ¡Salta! 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 ¿No estoy? ¿He muerto? Vale, sí Vale, no es por aquí Porque según parece Porque hay una cosa negra así en el agua, tío ¿Veis? Ah, por la sombra, ¿no? Supongo Sí, vale, sí Es la sombra Vale, vale Me he asustado Digo, ¿esto qué es? Vale, pues tendremos que llegar aquí, supongo ¿Se puede bucear? Pero no tengo ni idea de cómo es El R3 no El E3 tampoco El E1 nada El E2 tampoco R2 ¡Ah, R2! Ah, pues sí Pues súper interesante, la verdad Vamos a descubrir un gran mundo de posibilidades Ah, pues es ese aquí, mira ¡Uy, por Dios! ¡Qué coloso! ¡Más colosal! No era cosa de coloso, ¿no? A ver ¿Eso qué es la cabeza? Sí, es la cabeza Sí, sí Como una tortuga Una tortuga extraña Con piedras en la cabeza Una corona Ah, que anda Pensaba que era una tortuga ¡Hostia! Está guapo, tío Hostia, este es grande, ¿eh? ¡Hala verga, güey! ¡Hala verga! ¡Toma tonto! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, venga! ¡Explícaselo! Si no me están ahí mirando, tú A ver ¿A qué tenemos que pegar ahí arriba? No A ver Mira por debajo del agua La verdad es que este sería un placer Y me paso con rayitos La verdad es que sí ¡Eh! No me hace nada Solo me he tirado rayos eso de mierda Vale, por lo que se ve No puedo Poma ahí Nada Pues muy bien, la verdad ¿Qué me hago, tú? Me voy a salir para arriba Me voy al final No, solo estoy, gente Creo que esto no hay que hacerlo, ¿eh? No Esto no hay que hacerlo ni coña No No, solo estoy ya, gente Vamos No estoy Mira, vamos a otro mismo sitio Porque hemos llegado aquí Para nada Ah, pues ya está aquí ¡Corre! Ah, pues sí que era por aquí Ah, pues ya está Madre mía, qué fácil ¿Ahora qué pasa? Pegamos un par de voces Así ¡Eh, tonto, tonto! Venga, venga Agítese, agítese, caballero Está guay la marca que tiene Vale, ya puedo dejar de hacer esto No pasa nada Agárrate, mijo A ver, dónde está tu cabeza Te mato Voy para allá Sombrita Tiene nada, entonces No hay nada Tiene que hacer que su cabeza choque contra Ah, contra aquello, entonces Voy para allá Vamos para allá Vale, pues aquí hay nada Tírate, hombre Vale, pues vamos a hacer que su cabeza choque contra estas roquitas Ah, creo que esto hay que encenderlo o algo Esto me parece como portales o algo, ¿no? No, como... Vamos, chequea el link A ver las pistas que me dan, ¿sabes? Tal como estás ahora no puedes apuntar a sus puntos vitales Muy bien, muchas gracias, la verdad Casi no me he dado cuenta Ven aquí, que estoy aquí Ven aquí, hombre Que estoy aquí, ahí, ahí Este sí yo, gracias Aquí estoy, amigo Hola, ¿qué tal? Así yo, el de la flechita Pues no sé cómo voy a hacer que su cabeza choque contra algo Porque no se mueve, vaya Seguro que es así, yo creo que no Ah, desde arriba En serio voy a tener que subir otra vez Qué pereza, ¿no? Pues sí, ¿vale? ¿Podemos que pasar otra vez arriba? Pues sí, que era para arriba, sí Ah, que le peguen las camisas Ah, pero desde arriba, vale Mira, como se va a girar para la derecha Yo voy para la izquierda, ¿vale? Puede llegar adelante Bueno, más o menos Espérate, otra vez una vuelta estúpida Vale, perfecto Otra vez para arriba Sí, sí, sí Vale, te voy a pegar a esos dientes que tienen en la cabeza Perfecto Vale, estamos casi detrás del todo Lo bueno es que él se va girando y me va arrastrando Entonces pues no se da cuenta, ¿sabes? Cruce de renalo Pero a lo que sí Estoy aquí, venga Ahí va, agárrese, viejo Ahí va, agárrese de nuevo Agárrese, agárrese A ver Amigo Entiendo Entiendo lo que dice Vaya esclavo Eh, eh, eh Te me relajas, eh, amigo ¿Por qué tiene los dientes aquí arriba? Que extraño, ¿no? Ah, que le tengo que quitar los dientes o qué A ver A ver, me caigo Ah Que me tengo que tirar aquí, ¿no? Y se cae el tonto, polla Es tonto No, me mata, espérate Eh, no sé, la verdad Pongo encima, se resbala y se cae Sí, sí, sí Se ve que me tiene que subir arriba Pero o sea que yo Ah Otra vez arriba No sé La verdad es que esto es un poco XD, ¿no? Así Vale Estoy avanzando Estoy avanzando Ah, estoy aquí de nuevo Vale Otra vez Va a hundirse, venga Vale Vale Madre mía, qué nivel, qué nivel, qué nivel Qué nivel Quieto, quieto, quieto No pasa nada Voltereta Y seguimos Derecha es Ah, no, este está destruido Ah, era así A ver si deja el amigo este Acerca, la verdad Ah, me he confundido Sorry Vaya Quieto 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 Derecha ahora No Otra vez Es estúpido este personaje Tío No me lo creo Qué pereza, tío Qué pereza me está dando, eh Otra, venga Otra El caramelo por nuestra salud Metal mata a ese bicho Lo haré Tiene que hacer hace un rato Esta pelea va a ser muy larga No, en el momento que me subo Supongo que será fácil Pasa que aquí el amigo No es capaz de agarrarse Madre mía Las bolidas son muy malas, tío Un genio No habla, nunca me habla ahora Vamos Venga, sube Grande Subimos por los laterales Venga Vámonos Venga Vámonos ¿Dónde está esto? A la derecha, derecha Vamos Corre, corre Que le enchufo, le enchufo, le enchufo Ahí va Ahora sí, ahora sí Quieto, quieto, quieto Adiqueto Por tu estirpe No Tira para allá Tira para adelante No, para adelante No, para allá Joder Joder, pero es que lo que hacen unos híros estuvo extraño Tira para izquierda, cojones Quieto Quieto ¿Qué va a hacer? No Me cago en la madre que lo parió, tío En serio Madre mía No te he sentido esto, tío Esto es una puta broma de mal gusto, tío El que ha hecho este juego Es que es ridículo Es que encima ¿Tú te crees que es así? Que tú puedes ver algo con esto Si estás todo el rato viendo Literalmente el plano aquí pegado Este tiene que estar No sé, tío No sé, no es nada fluido, tío Venga, otra vez para arriba Vamos, venga, salta ya Joder, macho Madre mía Vamos ¿Dónde es? Detrás, ¿no? Espera que se... Mira, mira, mira Madre mía Tira pa' allá Tira pa' allá ¡Coyos! Tira pa' allá ¡Cojones! Y todavía no así funciona mejor que el caballo La verdad que sí Vale, quieto Grande, bien ¿Y ahora qué? Te esquivo, eh Nivel dios, eh ¿Y ahora? Ah, se va a hundir Vale Bueno, a ver Me va a explicar ¿Dónde va a acabar este juego, tú? Vale, lo acabo de ver en el pecho ¡Fuay! Pecho tordo Tengo que hacer esto Cada vez que quiera pegarle Voy a castaña Vale, parece que le quito mucha vida No puedo pegarle desde ahí, ¿verdad? No, tío Encima se cae Mira, mira Ay, te he bubeado, tío No, venga Venga, pega, pega Dale, dale Dale fuerte Sí, me puedo agarrar Pero tengo que llegar a su... A su espalda ¿Dónde está la cabeza, tío? Vale, gira a la parte derecha ¿Pero le puedo pegar con la flecha? Igual me renta más, ¿no? En vez de tirarme, ¿no? Aunque sea más lento Otra vez Es que esto no, no sé Esto lo veo un poco... Ilógico, ¿verdad? Que esté ahí nadando con el Colossus Hasta llegar a su espalda No sé Podría hacerlo más fluido Poco a poco Vaya castaña Vaya castaña, entonces Vamos, hombre Joder, macho Se agarra abajo, ¿sabes? Mira Joder Mira, me está desesperando ya mucho Me estoy en serio No va, en coño Ay, 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 ay Madre mía Vamos Estoy presionando el L3 Como si pudiera correr ¿Sabes? Joder Mira, voy a descansar un rato, la verdad Es que no me puedo ni agarrar aquí Bro, ¿qué cojones? Mira, me voy a cargar al mando, ¿eh? Creo que nunca he pegado un porrazo al mando Pero me está entrando mucho A ganar de pegar al mando, ¿eh? Están desesperando mucho Tira para adelante Me agarro, me agarro Tranquilo, me agarro Quieto Es que no me voy a llegar, tío No llego Otra vez se va para allá Tira para allá, hombre Tira para allá, coño Tira 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 Es que funciona igual que el caballo, ¿eh? Y no le da Gracias Ahora, ahora sí, ahora sí Vale Casi no he tardado cuatro horas A ver si puedo ir con el arco, ¿vale? Venga, venga Venga, venga Venga, tonto ahí A ver si puedo ir con esto, ¿vale? El circuito de vida Supongo que no Supongo que eso lo es con la Con la espada Ya que la espada es la única que puede matar con los O no sé qué Vale Lo pego voy a tener que hacerlo dos veces más Aparte de esta que me he subido Otra vez más Bueno, espérate, a ver Y otra vez Sí, nada Sí, son tres veces Vale, y si puedo ir por su culete ya Me hunde Pues muy bien, la verdad ¿Dónde estoy yo? Estoy ahí ahogándome Ah, mira, estoy ahí abajo Perfecto Me pega, ¿verdad? Sí, eso lo sé, José Sé que al más Al más mantenga la espada Más le pega, yo lo sé, José Pero llega un punto en el que es el máximo ¿Sabes? Tío, es que ¿Vosotros creéis que es normal esto, gente? Esto parece como que está todo bugueado, ¿verdad? Eso no es propio de un juego ¿Verdad? Todo esto que hace Tener que estar así pegándonos contra él Así Dando vueltas Con esta cámara En plan Si al menos nos pusieron una cámara En plan Lejana En plan, tercera persona Pero lejana ¿Qué closo es este? El toca pelotas El del 2005 ¿Veis? Es como ¿Sabes? Venga, otra para arriba Estoy en serio Me ha entrado mucho Gana de pegarle por brazos, tío Calmando Agárrate ahí Agárrate, mijo Agárrate Vamos a agarrarnos Ahora sí Codamos la inercia Ah, pero salta bien Es que no salta Venga Vamos a explicarle Que vale esto Vamos a explicarle Que vale el juego O sea, le voy a explicar Que no era Joder, macho Queréis pecarle A ver, a ver Se va para la derecha Venga ahí A ver si le parto el diente Así, ven ahí ¡Vamos! Ahora sí Arresto Tiene parte Es la primera vez Que hemos usado el ataque Que me acuerdo de acordar El ataque en plan normal Es la primera vez que lo usamos Dale Dale Pero tírale Joder Pero estoy dando de izquierda Estoy dando de izquierda Pude, inútil Gracias Se me va a tener un poquitín más para allá No, no No me lo creo Es que es tonto para allá Joder Joder Uf 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 Madre mía tú De milagro Iba a apagar ya la consola Vamos amigo Sube 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 que te llevo Ahora sí ya está Uf Uy Madre mía que me mato Ahí va No le da En serio Ahí está Uno Venga Falta dos más Acaso Vale 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 No me lo creo Puedo subir por aquí No Que rabia Tío Y ahora está aquí Venga Venga Vamos No te vaya Hombre No te vaya Joder Vale Me has dicho que nadando O sea Busando se va más rápido Creo que sí Pero espérate Que estaba súper rápido Y ahora encima no puedo saltar Y se va otra vez Y se va otra vez A su puta casa Ahora sí Ahora sí Vámonos Venga Oh Macho Ostias Mira Uf Me estoy desesperando mucho Me estoy desesperando mucho Ostias Qué ridículo es La madre que los parió Tío Es que no tiene sentido ninguno Que nada más Me está huyendo Pero por qué te vas Pedazo de subnormal Ven aquí Joder Pero es que en qué momento Ha hecho esto El muñeco este El coloso En ningún momento Y ahora se va Pero ¿dónde va? Madre mía Madre mía En serio Me está dando un Uff Me está pegando todo el cuerpo Me está ganando De pegarle el mando A la ventana No, se rompe Es ridículo tío Es puto ridículo Puto ridículo Es que no tiene sentido Es que se está yendo Es que ¿Quién ha No tiene sentido tío? No tiene sentido Venga otra Es que encima Cuando llego Es una puta pared gigante Tal cual Nada Que es una pared Y no es capaz De ir para adelante El subnormal este Joder ¿Puedo dar la pausa? Nada para su rato La verdad Uff Me está coerando mucho Tío Es que es subnormal Tanto el personaje Como el puto coloso ¿Para qué se va? O sea Llevamos aquí En media hora Y en un momento Ha hecho nada El coloso Y ahora hace esto No tiene sentido Ninguno La verdad Llevo 20 minutos Con esto Ahora sí Ahora sí tío Ahora sí Pues le ha dado Al puto A mierda Seca este Por pararse Mira Es que es Que es un Más ridículo La persona Que me dijera Que es una Vaya castaña De juego Madre mía Vaya castaña Pues normal Que no me lo pasara En su momento Vaya castaña Así no me acordaba Yo de que este juego Fuera bueno Otro plantel Venga Tira para adelante Tira Tira para adelante Tira para adelante Me cago Muerto Y veo Que es tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante No, no, no Tira para adelante Ojo al gacho Ahora sí Ahora sí Por favor Quédese quieto Vale Venga Vámonos Vámonos Venga Grande Titán Vámonos No te veo lógica Este juego Vaya castaña Tío Una broma extra Ahora que sí Vámonos 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 Sí, ahora ponemos una música Aquí en Helical Para relajarme Porque voy a hacer el mando Contra la lámpara Juego difícil ¿Qué juego no es difícil? El juego es difícil Por las mecánicas absurdas que tiene Madre mía, tío Madre mía En serio Me ha puesto en un nervio El mando S está más perdido Que mi curso de matemáticas La lámpara ninguna Pero, hostias ¡Eh! ¡Por fin! ¡Algo nuevo! Después de 11 colosos ¡Eh! ¡Qué increíble historia el juego! Después de 4 horas Y esta gente Después de 4 horas de juego Viene por fin En historia, eh Esta gente de quién coño es, tío Ah, porque están viendo Que matamos a los colosos No, estos son los cazacolosos O sea, los Los reyes magos, dice Estos serán los que protejan los colosos Supongo Pues buenas horas Después de que me haya cargado 11 Después de 4 horas cargándome de colosos ¡Para la batalla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!